Hola, somos los protagonistas de la nueva serie de Cartoon Network, Secundaria Secreta. Hola, soy Italia y hago a Maggie. Hola, mi nombre es Kevin y hago el papel de Henry. Y yo me llamo Jordan y actúo como Chasper. Como los tres mosqueteros, jugamos mucho en el set. Somos el mejor programa del planeta. Henry ha vivido en diferentes lugares, pero sus padres deciden que es hora de que viva en el lugar más extraño de todos, que resulta ser su propio país. ¿Qué pasó? ¿El paso? Definitivamente se siente como pez fuera del agua. Estoy bien. Henry tiene muchas habilidades interesantes que parecen ridículas a veces, pero que al final nos ayudan en nuestras aventuras. Jasper cree que está loco. ¡Es el lavaplatos, el lavarropa! Deja que Henry sea Henry. Jasper es muy agradable cuando le sirve para sus intereses. ¿Cómo está, señor Tillman? Como diga, Barlet. Es interesante ver cómo este personaje se ajusta a tener un compañero a su lado. No prestó ropa, libros, dinero ni desodorante. Jasper es atrapado por el misterio y la aventura que Henry trae a la mesa. ¿Sabes el lío en el que te estás metiendo si te agarran? Sí, somos polos opuestos. Yo soy compulsivo y él es muy balanceado. Luego añades a Maggie al grupo. Maggie es brillante. Cada encuentro cercano ha sido una completa falsedad. Henry entra y como que la saca de onda. ¡Qué mal aliento! No, no soy yo. Y ella no está acostumbrada a eso. ¿Dónde te criaron? ¿En una cueva? Solo por un año. Puedes ver que están forzados a estar unidos como un clan. Somos tan diferentes que resulta cómico. Somos como tres substancias que no se mezclan. ¡Guau! ¿No sabía que alguien podía fastidiar más a Maggie que yo? Cada vez que creas saber que la historia es buena, se pone mejor. ¡Samatti! Creo que todos podemos esperar cualquier cosa. Desde lo sobrenatural hasta lo no tan sobrenatural y hasta lo que creemos sobrenatural. ¡Ajá! ¡Eso! ¡Ahí! Se oye mecánico o electrónico. Debemos investigar. Secundaria Secreta. Nueva serie. Solo por Cartoon Network.